En cada una de las oportunidades que recorrimos la ruta 34, los avances de obras, ustedes nos habrán escuchado generar el reclamo y el esclarecimiento ante toda la población de esos entre 14 y 16 kilómetros que quedaron fuera de la licitación, que fueron retirados del presupuesto de la obra y que inexplicablemente el gobierno nacional anterior dejó librado a que quedáramos con una ruta del carril existente. Las explicaciones podrán ser muchas, la realidad es que desapareció del presupuesto y hubo que ponerse a trabajar nuevamente para incorporarlo, para que Vialidad Nacional pudiese incorporar una licitación para hacer ese llamado. En la última oportunidad que estuvo el Ministro Catópolis, cuando hicimos la habilitación del ingreso a la localidad de Susana, el desvío a Villa de San José, esa obra importantísima en ese puente, sobre ese puente le planteamos al Ministro de la Necesidad, él asumió públicamente el compromiso de acompañarnos en esa obra y ahora queda plenamente ratificado. Fabio nos dará después los detalles técnicos de cómo se realizará en ese día las instancias administrativas de la licitación, pero el día 15 de marzo se va a licitar ese tramo con un presupuesto de 7.000 millones y que nos va a permitir en la salida de la variante, allí en la zona del Aras, poder unir ese tramo con Ataliba y dejar ya prácticamente resuelta toda la situación que nos une desde Angélica hasta Sunchales. Es una importante decisión del Gobierno Nacional, es una importante concreción el llamado a esta licitación de haber recuperado ese tramo porque le da lógica, le da sentido común a lo que nunca debíamos haber perdido en la trascendencia de esta obra. En días anteriores, también vialidad nacional, había resuelto lo que es todas las obras complementarias en el reconocimiento presupuestario para trabajar en los accesos a la ciudad de Sunchales. Es decir, que vamos a poder tener no solamente el ritmo de obra necesario para la culminación de las obras en el ingreso de Sunchales, el ritmo que ustedes están viendo de avance importantísimo en la variante, sino la posibilidad real y concreta de tener el día 15 de marzo la licitación que nos permita unir este tramo de la Ruta 34 ya definitivamente convertida en una autopista.